Creo que están cumpliendo con su trabajo como siempre, pero la verdad que ustedes como personas, porque ustedes son un grupo, y veo que no hay cartel ahí, no hay yo, o Fabio, o Sergio, los dos son uno. Bueno, estamos acostumbrados a trabajar de esa forma, venimos de familias que nos han inculcado eso, la humildad, el trabajo, la perseverancia, el intentar ser mejor siempre, saber que nadie puede estar arriba tuyo, nadie te puede pisar la cabeza, siempre uno tiene que manejarse con respeto, y siempre tratar de ser honesto, o ser honesto, que es lo que nosotros tratamos de hacer con Fabio, esa es la realidad, y nos manejamos con mucho respeto entre los dos, entre toda la gente del cuerpo técnico, porque es un cuerpo técnico numeroso, que necesitamos que sea de esa forma para tratar de estar en todos los detalles, por eso siempre recalco el trabajo de todos en el predio, el trabajo de toda la gente que trabaja para San Martín, porque a veces parece que esas situaciones de cassette, y no es así, en realidad pasa, hay un montón de situaciones que por ahí la gente no sabe, que la gente trabaja mucho para que nosotros tengamos todos en condiciones, y mucha gente, como no sé, como Pitu, como el cuerpo médico, como los utileros, como una nutricionista, como un montón de gente, como los profes, que ahora recién estaba leyendo una pregunta, que preguntaban si le dimos los trabajos a los chicos, claramente sí, le dimos los trabajos, tratamos de darle el trabajo para que ellos se mantengan motivados, que se mantengan entrenados, y hoy hice un video en Instagram, que son compartecitas pequeñas de los chicos que están entrenando, les damos el GPS, los pasaron el profe, los tienen los chicos, buscan su GPS, siempre teniendo los cuidados activados, siempre desinfectándolos, vienen, son dos segundos que agarran el GPS, lo llevan, después el profe lo pasa a buscar, lo retira, lo vuelve a cargar, eso dura, tiene una carga de seis horas más o menos, entonces tienen para llevar el entrenamiento. Pero bueno, a veces se complica tener los parámetros, porque a veces bajo techo no agarra la señal, entonces que puede entrenar en el patio, y lo tiene que hacer, esa señal tiene la garra, y esos parámetros sí los podemos tener, pero bueno, todo el tiempo se están comunicando con nosotros, con los profes, con todo el cuerpo técnico, mandando sus videos, sus fotos de lo que están haciendo, y cómo lo están haciendo, comunicándose con los profes, como tienen que ser, y tienen que estar atentos y preparados para una posible continuidad de torneo, que hoy no es lo importante, pero nosotros sí tenemos que estar atentos, porque atrás de cada uno de nosotros está la ilusión de mucha gente. Bueno, está bien que lo explique, porque la gente lo pregunta, y la gente quiere saber, San Martín sigue entrenando porque en algún momento esto va a volver a la normalidad, pero los rumores, que lo sabemos todos, que si se sigue, que si no se sigue, hay siempre una posibilidad de que San Martín juegue en primera división, eso ya lo sabemos todos, pero no hay nada oficial. Eso para, quiero cerrar ese tema, porque la gente pregunta eso, quiere saber eso, y quiero que lo digas vos. Sí, oficialmente, obviamente, no hay nada, y extraoficial son los rumores que se corren, y que por ahí tienen que ver con la mala información, con lo que posiblemente pueda llegar a pasar si el torneo no se reanuda, porque hay un montón de situaciones que se tienen que dar para que eso pase. En la realidad de hoy, San Martín, en porcentaje de puntos, es el mejor equipo del argentino. Tiene un porcentaje más alto que vos, un porcentaje más alto que arriba. Es una locura. Y así todo, perdiendo los últimos dos partidos. O sea, que si en una de esas situaciones eso llegase a pasar, sería muy justo que San Martín esté en primera división. Bueno, repito, no es lo más importante hoy, lo más importante es la salud de cada uno de los argentinos, de cada uno de los familiares nuestros, de cada uno de los hinchas de San Martín. Entonces, esa es la realidad hoy, ¿no? Pero bueno, vos me estás preguntando sobre el tema, yo te digo lo que pienso, pero siempre haciéndole entender a la gente que hoy no es lo más importante, lo más importante es cuidar a sus familias y que se tienen en casa. Eso está claro, eso está claro. Pero bueno, eso es muy clarito y la verdad que está bueno que lo diga. Yo, es lo que quería tocar por arriba, pero es el rumor que todo el mundo habla. Lo importante es que ustedes están siempre al pie del cañón, de una forma u otra. Yo me comunico con los chicos, los chicos veo, los sigo en las redes, están entrenando. Y eso está bueno. Pero también está el fútbol argentino, está en Parate. Así que tampoco no estamos, lo que pasa es que el hincha de San Martín es ansioso. Esa es la verdad también. El hincha de San Martín sueña, como nosotros también soñamos. Y es nuestro deseo también. No es que lo hacemos de lado a lo que piensa el hincha. Nosotros queremos que esto continúe o que se determine algo y que la gente realmente tenga lo que se merece porque es lo que nosotros buscamos en el primer momento que llegamos a San Martín. Porque a nosotros cuando nos trajo el presidente y nos dijo no había un objetivo de entrar a un reducido, de hacer un buen torneo. No, el objetivo es el ascenso. Era claro el objetivo. Nosotros nos cumplimos con responsabilidad y con la responsabilidad que hoy lo están asumiendo los jugadores entrenando cada uno en su casa. Y claro, claro, claro. Lo está tomando cada integrante del cuerpo técnico, de los utileros, de los médicos. ¿Por qué? Porque cada uno se está comunicando con los jugadores. Estamos tratando de reclutar el trabajo, de intentar que los chicos siempre tengan una motivación para poder hacerlo, de bajarle la ansiedad de estos rumores que se corren, de que si el ascenso sigue, si el ascenso no, se continúa el torneo. Porque toda la ansiedad de la gente le llega a los jugadores. Nosotros no nos tenemos que confundir hasta tener un resultado grito y oficial del presidente de la AFA. Esto es la realidad. Entonces, yo entiendo a cada uno de los hinchas. Y la otra vez vi un video y es una locura. A ver, es tan loco que es hermoso. Cuando se corrió el rumbo, festejaban desde su casa. Era una locura. Es hermoso. Sí, sí, sí. Sí, sí. Que van haciendo las preguntas y que preguntan qué me sorprendió de San Martín. Es la locura que tiene. Ahí está. Bueno, ahí es lo que te pregunta la gente. Ahí sí. Sí, sí, la locura que tiene. A ver, nosotros con Fabio siempre nos manejamos de la misma forma y siempre que sea con respeto, nosotros siempre tratamos de atender a todo el mundo, de hablar con todo el mundo, de tratar de escuchar si recibimos algún mensaje, poder contestarlo. Porque es muy difícil también poder contestarles a todos. Pero tratamos de que siempre quede con respeto, tratar de dialogar con la gente, de pararnos en la calle. La otra vez nos paró un... Se me cruzó una moto antes del parate en la avenida Sarmiento. Y yo digo, ¿qué pasó? Era un padre con un nene que se quería sacar una foto. Y puse baliza y me bajé del auto. Porque es lo que hay que hacer. Porque se transmite la emoción y todo lo que sienten por su club, que hoy es mío, porque hoy yo siento también que soy de San Martín, hasta el día que me vaya yo lo voy a sentir de esa forma. Entonces, es emocionante lo que pasa en la calle. Independientemente de que nosotros sepamos, Fabi, de que somos el último partido que jugamos. Como cuerpo técnico siempre somos el último partido que jugamos. Y es lo que toma la gente. No toma todo el tránsito, todo el recorrido. Siempre toma lo último y te juzga por eso. Y no, yo por eso es necesario decirle que este torneo no hemos tenido un fútbol vistoso. No lo ha tenido ningún equipo de Nacional B. Pero también tenemos que tener en claro que fue una racha, una mini racha de dos partidos que no merecimos perder, que jugamos en una cancha complicada en la cual juegan todos. Y no hemos podido sacar el resultado que se definió como dijimos que se iba a definir, con una pelota parada. Y después el partido de Chacarita, me imagino que todo el mundo vio Queripú. Pero esto es fútbol. Fue un accidente, fue un accidente. Ese fue un accidente realmente. Por eso yo aclaro que obviamente cada hincha no se va a llevar por los números. Nosotros tenemos el 69,8 de los puntos. Y Boca, que salió campeón, tiene el 69,5 de los puntos. Y Boca y Boca están un poquito más abajo. Estadísticamente... Hasta ahora es una campaña espectacular. Pero no se puede ganar siempre. Es la realidad, aunque nosotros lo tratamos. Porque yo, como técnico, quiero ganar... No, no, es entendible. Es entendible. Mirá, volviendo un poco a tus raíces, porque en realidad ayer escuché que vos terminaste de jugar fútbol joven, en realidad. Te retiraste joven cuando empezaste la carrera de técnico. Ayer te presté atención a lo que estuviste diciendo. Y la verdad que me conmovió el campeonato que ganaste por lo de tu vieja. Quisiera que lo cuentes a la gente. Esto queda grabado 24 horas. Yo lo leí. Pero la verdad, escuchando lo de vos, nada, me llegó eso. Te lo tengo que decir. Te lo tengo que decir. A veces siempre repito lo mismo, ¿no? A uno le toca una vida que puede ser más difícil que otra o no. Pero la realidad es que uno tiene que entender a ver qué hace con esa vida que le toca. Si se queda, si se va para el lado de las drogas, para el lado del alcohol, para ir a robar. Porque son los caminos más fáciles en un barrio humilde y marginal como en el que me he criado yo. Entonces, lo que yo decidí en mi vida fue cambiar mi vida a base de esfuerzo, de sacrificio, de todo lo que me ha enseñado mi vieja y todo lo que me ha inculcado mi vieja. Entonces, cuando dejó la carrera de futbolista, cuando no quería, dejó la carrera de futbolista y arrancó en la primera D con Fénix, a los meses le diagnostican cáncer a mi vieja. Entonces, nada, empezamos a hacer los tratamientos, a pelearla y jugamos la primera parte del torneo, íbamos primero y cuando arranca la segunda parte del torneo, la final, ya le dicen a mi vieja que le quedan tres meses de vida. Entonces, imaginate, una locura, he hecho un montón de cosas, un montón de locuras para tratar de que eso no pase y bueno, me he despeleado con mis hermanos, me tuvieron que bancar por un montón de situaciones que tengo porque soy como vivo y vivo como soy, así acelerado y loco, aunque a veces se me vea muy tranquilo. Entonces, le dicen que le quedan tres meses de vida a mi vieja, el torneo ya seguía arrancando y yo le pedía en cada charla a los jugadores que por favor me cumplan el deseo de ver a mi vieja antes de que se muera y que yo dé la vuelta con los nietos de la madre. Increíble. Eso era profundo y lo sentí así y cada partido yo le pedí a Dios que me dé esa posibilidad y antes de eso mi vieja se va a Santiago a despedirse de la familia y cuando vuelve Santiago me trae un trozo de madera con la frase nunca abandones un sueño sin darle la oportunidad de convertirse en realidad. Entonces, esa frase es la que siempre es mi latiguillo y lo que me ha dejado mi vida. ¿La tatuaste? Me la tatué, sí, claro. La llevo en la piel y está grabada en las paredes del gimnasio de Sandia que la grabaron los jugadores y bueno, es algo muy importante eso para mí porque fue el regalo más lindo que me dejó mi vieja aparte de todas las cosas que me ha inculcado de luchador y guerrero en esta vida que me ha tocado porque soy como ella me hizo. Entonces, continúa el torneo y faltando una fecha salimos campeón en cancha de Tuzangó contra Centro Español en un empate. Salimos campeón ahí y lo primero que hice fue llamar a mi vieja desde el vestuario y agradecerle por todo lo que hizo. Se dio en el gusto. Y nada, fue muy emocionante ese momento lo tengo grabado en mi mente. Es increíble, es una historia increíble la verdad que se entiende se entiende tu forma. A la otra fecha jugamos de local. Fue en mayo, fue a fines de mayo, creo que fue el veintipico de mayo, no recuerdo bien. Jugábamos la última fecha con Victoriano Arena de local en cancha de Félix y la llevé a mi vieja, la llevó mi mejor amigo con mi familia y la sentamos en la tribuna y nosotros dimos la vuelta yo con mis hijos en la cancha de Félix y eso fue. Se me llevó mi vieja y al otro lado para el día del padre, menos de un mes para el día del padre, falleció mi mamá el día del padre. Y me parece que a veces hay cosas que la plata no puede comprar, hay cosas que se viven, que se sienten. Es increíble. y es importantísimo y yo digo que mi vieja vio una parte de lo que dejó de su hijo que es un pibe que lucha, que se mata, que trata de mejorar como persona, como entrenador y que trata de ser el mejor padre siempre y que trata de dar todo lo que tiene con muchos errores y no sé si tengo algunas virtudes pero siempre con la voluntad de hacer que es lo importante. Bueno, pero es lo que te marcó en tu vida porque ahora yo personalmente lo voy entendiendo porque donde vos vas, donde vas con Fabi dejan la marca incluso veo un video emocionante cuando se despiden de Flandia y nada y todo va encajando de acuerdo a cómo son ustedes, van dejando su marca personal más allá del trabajo profesional como cuerpo técnico. esa es la idea siempre, yo siempre digo algo que me enorgullece de nosotros como un cuerpo técnico es que primero antes de decir que somos buenos entrenadores te dice que son buena gente y laburan mucho. O sea, que eso ya es un montón, que alguien diga eso de vos, eso es lo que me dio mi vieja, lo que le dio los padres de Fabio, ¿entendés? Entonces, eso es el mayor orgullo que una persona puede tener. Y después que digan que sos bueno o mal técnico, bueno, son pensamientos diferentes y el fútbol es tan lindo y opinable que se pueden decir un montón de cosas a favor y en contra, entonces, no me creo mucho, no me creo nada cuando me dicen que soy buen técnico y tampoco creo cuando intentan desfenestrarme y hacerme creer de que no soy buen técnico porque yo creo en mi capacidad y en la capacidad de Fabio y de nuestro cuerpo técnico. Escuchame, y